Más o menos unos nueve años haciendo pura artesanía. Este lo traje del estado de Hidalgo. ¿Qué tipo de artesanía son? Esto, eso, puro... ¿Cuburas de madera? Cubiguras de madera. Coyotes, páspulos, palomas, guacamayas, gugos, chapulines, tractores, aviones. Todo lo que el cliente pida. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Pues es que, mira, me fui para el estado de Hidalgo y me traje dos. Y ahí empecé porque empezó la gente a pedir y a pedir y a pedir. Quiero una copia de esas y a puse. No, pues ya dejé la... Yo vendía herramientas y mejor me dejé con eso. Ahorita no tengo, ahorita se acabó todo. Y pues los revendedores que se van para el otro lado, aquí para... De todas las partes hasta para Puebla llevan para Monterrey. ¿De aquí? De aquí. Ahorita, por ejemplo, lo que es en Semana Santa viene mucha gente afuera. Este año uno vino. Pero siempre viene y me deja. Pero ahorita no tengo, se acabó todo también. ¿Qué figuras son las que hace? ¿A usted se le ocurre o la gente se las pide? No, o sea, lo que la gente me pida. Vamos a poner esto. Me traigan una de estas. Y yo se las hago por ahí que me voy a los copias. Y ya se las hacemos nosotros aquí. ¿Cuánto tarda en cada figura hacerla? No, pues está entre unos cinco días, cuatro o cinco días. Porque mucha gente dice, no, la quiero para mañana. No, hay que cortarla. Por ejemplo, si me traen esto, hay que marcarla en un papel. Marcarla en un papel transparente. Y luego ya marcarlo en la hoja. Y se tarda, ¿sí? Tardadito. Pues cuando me piden los videos, para una semana. La gente le gusta mucho porque en realidad aquí no hay nada de eso. Los que venden aquí, ¿por qué vienen a comprar aquí? Los vendedores de aquí. Pero yo aquí, yo aquí tengo nueve años ya trabajando aquí. Mis huercos ya no quieren que esté yo aquí, ¿sí? Pero pues yo aquí me entretengo, como quiera que sea todo eso. ¿Qué le dicen? ¿Ya no quieren que trabaje? No, ya no quieren que trabaje. ¿Cuál ha sido la figura más difícil que ha hecho? La que ha tardado más. Pues a veces por las muñecas que me piden, alguna muñequita o eso así. Bueno, antes, sí, sí me dificultaba. Ahorita ya no, ahorita lo que me piden es. ¿Quieren un burro, un caballo o este? De todos los aguas, así. ¿Y estos dónde se ponen? El jardín, este. Lo está llevando mucho para el panteón aquí. En lugar de comprar una corona, compran un... Pues ahí, que a mi papá le gustaba una bicicleta, que a mi papá era un trailero, ¿verdad? Como esa pipa que se va para el panteón. Y que mi papá era un trailero, esto, así, todo, así, lo hacemos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!